Vamos a hablar ahora y cambiamos de tema porque recuerdan el accidente del martes pasado en Ruta Nacional Número 3 a la altura del kilómetro 303, bueno, falleció una de las personas que estaba dentro del vehículo Mercedes-Benz que estuvo involucrado en el incidente. A la altura del kilómetro 303 de la Ruta Nacional Número 3 el martes pasado chocaron una sub Mercedes-Benz Dominio LLI 708 y un camión Fiat Ibeco 330, patente K de corta E034. Por las versiones de los testigos del lugar ese mismo día, el choque se habría producido cuando la sub Mercedes-Benz intentó sobrepasar en la ruta otro rodado y en esta maniobra impacta luego contra el camión Fiat Ibeco que llevaba cemento y era guiado por Alberto Gutiérrez de la tablada que no resultó herido en la colisión. Tanto bomberos como personal médico de las ambulancias que intervinieron debieron trabajar durante mucho tiempo para poder rescatar a los ocupantes que habían quedado atrapados en el interior del vehículo menor. El conductor del auto, Alejandro Guido Canda, de 64 años, tenía domicilio en Merlo y presentaba una fractura en uno de sus brazos y lesiones en la columna que es lo que hizo que sea trasladado al Hospital Municipal Doctor Ángel Pintos. Lo mismo pasó con la mujer que también viajaba en el Mercedes-Benz, Sofía Constantini, de 41 años, domiciliada en Capital Federal, que había tenido diversos traumatismos. El que estaba más complicado en materia de salud era un hombre que iba como acompañante, que estuvo internado en terapia intensiva de 69 años, que tenía domicilio en Merlo, Juan Domingo Constantini. Se había instruido hasta ese momento un sumario penal caratulado de lesiones culposas que tramita en la Fiscalía Nº 2 a cargo del doctor David Carballo. En las primeras horas de este viernes se conoció, lamentablemente, la información de que Juan Domingo Constantini falleció, se presume a raíz de las heridas provocadas luego del incidente. Ahora seguramente habrá que esperar si hay un cambio en la carátula de la causa penal por la cual se investiga este hecho.